Mis hermanitos La envidia es un maldobre a la tierra La envidia es un maldobre a la tierra Dios yo dame paciencia con tantos envidiosos Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Si ve que uno prospera, se pone un trabajoso Y viven buscando la manera, señor La forma de hacerle daño al otro Pero Dios protege el alma buena Mi Dios, comida bien, no sé, mi Dios Si lo ven que está progresando Buscan la forma de acabarlo Si usted es pobre y yo se platica Ya le da como ratita Si tiene un negocio con cliente Ya le pude en el otro al frente Y si usted no da lo que tiene Ya lo tratan de mala gente Y si compra un carro Ya le envidia Si usted come bien Ya le envidia Si maneja plata Ya le envidia Ya le envidia Si uno mujer ea Ya le envidia Y allá en agua de Dios Mis amiguitos Leonardo Y Andrés Felipe Sánchez Puro paisita Hay gente que no mueve una paja Y quiere vivir con plata Y quiere vivir con plata Dándose la gran vida Les da cosas con el que trabaja Les da cosas con el que trabaja Porque nunca en la casa Les falta la comida Y miran el sucio el ojo ajeno Y no ven la vida Y no ven la vida de los bellos Al árbol caído lo hacen leña Pero Dios prospera Al alma buena Dios mío Que bonito que es alegrarse Cuando el otro le vaya bien Cuando el caído se levante Que eso te llene de placer No desees mal en esta vida Para que mi Dios te bendiga Porque aquel que escupe pa' arriba Ay le cae la saliva encima Y si compra un carro Ya le envidia Y un apartamento Ya le envidia Y unas vaquitas Ya le envidia Y unas bollitas Ya le envidia Si compra una estufa Ya le envidia Si pinto la casa Ya le envidia Y con cariño a mi compadre Roberto Bonilla en Tantamarta